Sean las necesidades que hay en las diferentes comunidades del distrito, al estar recorriéndolo vemos la insuficiencia que hay por ello, al llegar a la Cámara de Diputados me aseguraré que los recursos que se etiqueten de los diferentes rubros sean destinados en acciones que deberán beneficiar a los hidalguenses y sobre todo a esta región. Así lo expresó durante las diferentes reuniones en los municipios de Tepeji del Río, Atotonilco y Atitalaquia, Arely Miranda Ayala, candidata del PRD a la Diputación Local por el 15º Distrito. Miranda Ayala dio a conocer que es la primera vez que participa para diputada local, pero ha tenido cargos públicos, lo cual le ha dado la experiencia para gestionar, sabe de dónde bajar recursos en beneficio de las comunidades, no sólo del municipio sino del distrito. No soy mujer de promesas, soy una mujer de acciones y resultados. Uno de los temas de mayor importancia por ser fundamental para la vida es el agua, por ello ha mencionado la modificación a la Ley General de Aguas, donde se da la apertura para que se pueda privatizar en el país y en el Estado, por tal motivo recalcó que al llegar al Congreso no va a permitir que esa ley pase. No podemos privatizar el agua, que es un recurso humano básico fundamental establecido por la ONU, por tratados internacionales y que aquí en México se empiece a dar la apertura a esa posibilidad de que se privatice, expresó.